Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola familia Rootsland, bienvenidos a un nuevo capítulo, yo soy Alejandra. Y yo soy Weo. No sé si ustedes han escuchado hablar de la variedad de mitos y leyendas sobre el cannabis y sus propiedades. Lo increíble es que las pruebas muestran que su uso no solo es bueno para las personas, sino ahora también para los animales. En la actualidad es un cliché su uso, pero en realidad es que la búsqueda por la legalización de este producto resulta mucho más benéfica de lo que creíamos. Y cuando me refiero a cliché, es por la parte recreativa que la mayoría de personas creen que sirve. Sin embargo, ahora podemos conocer sus variaciones y las oportunidades que tiene. Pensar que ahora el CBD puede ser usado en mascotas, es decir, más allá que hacer pruebas, ya se comprobó que también puede tener un impacto y resultado positivo en nuestros amigos peludos. Gracias a sus propiedades terapéuticas y beneficios, este cannabinoide de origen vegetal se ha popularizado como tratamiento alternativo para el dolor tanto en la medicina tradicional como en la veterinaria. Estos receptores influyen en varios procesos fisiológicos como la inflamación, el manejo de la ansiedad y el estrés, el aprendizaje, la movilidad, las náuseas que inducen los vómitos, el apetito, las emociones, el envejecimiento, los problemas dermatológicos y las alertas. Es por ello que los beneficios del CBD ya comprobados en humanos se han extendido al tratamiento de los perros y gatos, principalmente para alivianarles el dolor. La medicina veterinaria ha avanzado significativamente en los últimos años y ni hablar del desarrollo de tratamientos y medicamentos que incluso han logrado aumentar la esperanza de vida de las mascotas. Aunque ojo, todavía queda mucho por hacer. ¿Por qué es importante este avance? Recordemos que los medicamentos veterinarios convencionales impactan negativamente el sistema inmunológico y digestivo, causando daños en el hígado y los riñones. Por lo que el desarrollo de terapias alternativas como esta ha traído nuevas esperanzas para los perros y los gatos. Como dato, un estudio realizado en Texas, Estados Unidos por la Escuela de Medicina Baylor College of Medicine, determinó que el CBD para perros disminuye la producción de moléculas inflamatorias y células inmunes asociadas a la artritis canina. ¿Qué formatos del cannabis se pueden usar en las mascotas? Algunos de los formatos más usados en el ámbito veterinario son el aceite de CBD y las golosinas con aceite de caña. Aunque acá entre noas, el aceite líquido resulta más útil. Ahora te preguntarás, ¿cómo se eliminan los componentes y coactivos? Para eliminarlos, los fabricantes de estos elaboran el aceite de CBD usando extracto de cáñamo, un aceite de alta calidad rico en canabidiol con bajas concentraciones de THC. Además, el CBD para mascotas tiene su propio proceso de elaboración. Esto les permite a los fabricantes eliminar aquellos componentes que podrían ser nocivos para el organismo de los animales, sustancias que no afectan a los seres humanos. Pero alto, aunque ya les hemos explicado un poco de los beneficios que el CBD tiene en las mascotas, no hagas uso de ello hasta consultar con un experto, para así resguardar la seguridad de tu mascota. ¿Imaginaban que todo esto podría ser el CBD en animales? Es muy curioso como siempre se pueden encontrar opciones naturales, y así poder preservar la vida de nuestros fieles compañeros. Pero bueno banda, esto ha sido todo por hoy, y recuerden que si les gustó el capítulo, no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encontramos como En Instagram estamos como Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima. Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio ¡Gracias! ¡Gracias!